Por primera vez en sus 50 años de historia de la San Diego Comic Convention, los organizadores detrás de la celebración anual de la cultura pop, anunciaron con profundo pesar que no habrá Comic Con en 2020. El evento volverá a la San Diego del 22 al 25 de julio de 2021. Reconociendo que innumerables asistentes ahorran y planifican sus convenciones cada año, y cuantos expositores y partes interesadas confían en sus eventos para una parte importante de su sustento, esperaban retrasar esta decisión anticipando que las preocupaciones de COVID-19 podrían disminuir para el verano. Del mismo modo, WonderCon Anaheim, que debía celebrarse del 10 al 12 de abril de 2020, regresará al centro de convenciones de Anaheim del 26 al 28 de marzo de 2021. No tenemos información de si DC Comics tenía algún plan de anuncio importante en el mundo de Superman, sin embargo todos los años se hacen presentaciones de coleccionables y en general, el golpe para el fandom global es inmenso. El creador de videos de YouTube, Dr. Flashpoint, ha creado un tráiler basado en la historia del Comic Kingdom Come. Kingdom Come es una de las mejores historias de DC jamás escritas, y el arte es sobresaliente, y recientemente las propiedades de acción en vivo de DC han estado haciendo muchas referencias a la historia. Lo que significa que es el momento perfecto para este tráiler. Traté de adaptar la fuente original lo más precisa posible, pero hubo algunos cambios leves en el camino. Que lo disfruten. El creador de videos Yarkhan, ha publicado un video de Dick Fake que muestra una vez más lo mal que hizo Warner Bros quitándole el bigote a Henry Cavill para la película Justice League. Henry Cavill estaba en medio de la filmación de Misión Imposible Fallout para Paramount Studios, en el que su personaje luce un bigote bastante prominente. El problema era que también se le pedía a Henry que filmara Richards como Superman para la película Justice League para Warner Bros. Se esperaba que Cavill pudiera terminar de rodar la sexta película Misión Imposible, antes de tener que volver a ponerse el spandex de Superman. Eso no sucedió, lo que requirió que Henry saltara de una producción a otra. Paramount no le permitió a Cavill afeitarse el vello facial mientras se realizaba la producción, lo que significaba que el bigote que creció para su personaje en la secuela de Misión Imposible tuvo que ser eliminado digitalmente en la postproducción. Y no se vio bien. Un don está tomando pedidos anticipados para su reloj Superman, de Kryptonian de Krypton. Usa este dispositivo portátil para descifrar los mensajes de Superman con su planeta natal Krypton. De 1940 a 1961, usted podía unirse al Club Superman of America enviando su nombre, dirección y 10 centavos. Recibías un certificado de membresía, un botón y el código secreto de Superman. Con esto, se podía decodificar los mensajes secretos de Superman que aparecieron junto a algunos anuncios. Esta es una versión actualizada basada en el preciado código secreto de Superman original de 1943. El descifrador un don es una pieza única de coleccionista que integra la novedad de la decodificación kryptoniana con la hora. El estuche un metal con chorro de arena y recubrimiento de PVD, la correa de goma táctica negra mate junto con la combinación de colores apagados convergen para darle a esta pieza de otro mundo su aspecto siniestro de armadura de batalla kryptoniana, como se ve en el General Sod y sus compañeros insurgentes en Man of Steel. La caja mide 42.5 milímetros de diámetro, y 52 milímetros de terminal a terminal. La altura es de 16.5 milímetros desde la carcasa hasta la parte superior de la lente de cristal de zafiro. El precio de prepedido es de 399 dólares, luego de eso será de 499 dólares. Preordene ahora para una entrega esperada en julio de 2020. DC Comics, hace más de un mes está pasando por una verdadera pesadilla para poder distribuir sus cómics. A finales de marzo pasado, DC se dirigió a los fans y se refirió al problema que enfrentaba cuando la empresa Diamond Distributors, encargada de la distribución de cómics a nivel nacional, decidió cerrar a la luz de los acontecimientos suscitados por la pandemia del coronavirus COVID-19. El comunicado reza. Las publicaciones periódicas y los libros con fechas en la tienda entre el 18 de marzo de 2020 y el 24 de junio de 2020, serán totalmente retornables. Incluso le proporcionaremos crédito por su envío de devolución por separado solo de estos artículos. Además, debido a que anticipamos que la interrupción continua de las operaciones comerciales creará volatilidad regional, DC está explorando un modelo de múltiples distribuidores para proporcionarnos la flexibilidad necesaria durante esta crisis para llevar contenido nuevo a nuestros lectores de manera continua. Poco después DC realizó otro anuncio importante. Anunció que continuarían lanzando las ediciones digitales de sus lanzamientos semanales de cómics, a pesar de que las copias físicas no estarían disponibles debido a interrupciones del coronavirus. Los libros que se lanzarían el 1 de abril ahora no estarán disponibles en Comixology o Kindle, sino hasta el 29 de abril. Finalmente, DC Comics anunció que los nuevos cómics estarán nuevamente disponibles en las tiendas a partir del martes 28 de abril, y el editor organizará el envío con dos nuevos distribuidores. Sin embargo, para los fanáticos de Superman, no habrá nuevos libros relacionados con el hombre de acero disponibles hasta mayo, con Justice League número 44 y Luis Lane número 10, programados para el 12 de mayo. Sin embargo, estos libros deberían estar disponibles digitalmente a partir del 29 de abril. Será interesante ver cómo será el panorama de la distribución en mayo, cuando Diamond vuelva a abrir sus puertas. A veces puedes juzgar un libro por su portada, especialmente cuando la portada está ilustrada por algunos de los mejores artistas de cómics de las últimas ocho décadas. DC Comics Cover Art es un compendio único y suntuoso de más de 350 portadas de los últimos 85 años, especialmente seleccionado en función de su importancia histórica, estado icónico o diseño innovador. Desde las primeras impresiones que marcan tendencia de Superman, Batman y Wonder Woman, hasta cambios de imagen modernos que cambian el juego como Watchmen, Batman The Killing Joke, y Kingdom Come, o los geniales estilos contemporáneos del universo de Sandman, DC Comics Cover Art muestra la obra de arte más icónica, inspiradora y memorable que jamás haya visto en las portadas de cómics. El libro rastrea la evolución de los estilos gráficos y las tendencias a lo largo de las décadas, con comentarios interesantes y expertos sobre la obra de arte, así como perfiles incisivos de artistas de portada famosos, pasados y presentes, incluidos Carmín Infantino, Brian Boland, Dave Gibbons, Gene Lee, Adam Hughes, y Alex Ross. DC Comics Cover Art se vende por 35 dólares, y actualmente está disponible para pre-pedido de Amazon. Superman Smashes The Klan, la aclamada serie de cómics del exitoso autor del New York Times, Jin Luen Yang y el artista Gurijinu, se está preparando para el lanzamiento de su colección en mayo, y DC presentó el tráiler oficial del libro. Superman Smashes The Klan está inspirado en el famoso arco de la historia Klan of the Fury Cross, que se transmitió en el programa de radio, Adventures of Superman de la década de 1940. La serie de radio es ampliamente elogiada por su impacto en el cambio de opinión pública hacia el Ku Klux Klan, y ahora, por primera vez, Yang y Gurijinu le dan un nuevo giro a la icónica historia en forma gráfica. La novela gráfica está disponible para pre-pedido ahora, y llegará a las tiendas y minoristas en línea en todas partes donde se vendan libros, el 12 de mayo de 2020. Zack Snyder parece que tenía otros planes visuales para Superman en la amada y afamada película Man of Steel. Recientemente Snyder reveló en su cuenta oficial de Vero, unos storyboards en la que podemos observar a Superman de espalda con lo que parece ser el escudo, reveló Cinemablend.com. Snyder no ha revelado, el por qué decidió finalmente no incluir el escudo en la capa, como los fans tanto han querido. En el marco de la celebración del 82 aniversario del hombre de acero, David Gallagher, diseñador de juegos y escritor, posteó en Twitter un mensaje de celebración por el 82 aniversario de Superman, hasta que John Cryer, quien interpreta a Alex Luthor en Supergirl y a la Rovers en general, contestó troleando, ni tan bueno. A lo que se sumó Michael Rosenbaum, quien interpretó a Alex Luthor en Smallville, respondiendo, de acuerdo. De hecho es un gran idiota. A lo que se sumó Sam Widower, quien interpretó a Doomsday en Smallville y el agente Liberty en Supergirl, diciendo, además, no nos gusta su prima. Todos son aliens. Como venimos diciendo, el pasado sábado 18 de abril, Superman celebró su 82 aniversario. Muchos sitios y páginas se unieron a la celebración y al reconocimiento del primer y más grande superhéroe de la historia. En la Fortaleza de la Soledad, realizamos un homenaje en video donde repasamos los eventos más importantes que se han suscitado en estos 82 años. A los fans del Hombre de Acero les enviamos un gran saludo por esta importantísima celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!